Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Mi primera cripto Creo que no se ha visto bien, pero vamos, que la he cogido mal Mal como siempre, todo mal, todo mal Yo soy Adri, ya lo sabéis, ahora habla el enfermo Aunque voy bastante mejor, no lo voy a negar Ya solo me queda un poco de dolor en la boca A causa de, bueno, de esa enfermedad que tuve Esta semana pasada y la anterior Con las llagas y todo el rollo Me queda todavía algo por el labio Pero bueno, estoy decente, estoy decente Y me paso por aquí para daros un comunicado Bastante importante y es que hace unas semanas Como os comenté en este vídeo de aquí arriba Pues os informaba de que Bybit Pues cesaba el servicio De trading de futuros en España, vale Esto hacía que mucha gente que hacía trading De futuros se quedase un poquito en tierra de nadie Os di tres propuestas, os di Tres lugares donde yo iba a estar probando Iba a estar testeándolos Un poquito para ver cuál era el que más Me gustaba, os lo dejo también Os dejo enlaces también en la descripción, vale Y os dije que os iba a hacer un regalo Muy importante y era una formación De trading reducida en tres días, vale Una formación de trading básica Nadie va a salir siendo trader de aquí Pero sí que vais a salir con muchos Mejores conocimientos de los que teníais hasta ahora Sobre todo os vais a evitar muchos problemas Y quizás le podáis dar unas pinceladas De mejoría a vuestro trading, vale Así que os anuncié esa formación gratuita Os dejé el enlace en la descripción De hecho os lo vuelvo a dejar Un enlace en el cual simplemente Os teníais que apuntar, vale Y se os iba a mandar la información De cuándo iba a ser esa formación gratuita Pues bien, no había fecha para ello Pero ya la hay Esas fechas, bueno, esas fechas, perdón Van a ser martes, miércoles y jueves De la semana que viene, vale Ahora miro el día Porque no recuerdo qué día son Pero martes, miércoles, jueves De la semana que viene De 7 de la tarde A aproximadamente 9 de la noche, vale Van a ser unas dos horitas cada día En las cuales vamos a revisar Cómo utilizar una plataforma cada día Y luego además vamos a tener esa clase En la que vamos a explicar Conceptos básicos de trading, vale Los días, para no equivocarme Son el 14, 15 y 16 de marzo, vale Así que apuntadlo bien Y sobre todo apuntaros Aquí en el enlace que os dejo En la descripción Soy muy pesado Pero si no os apuntáis No os va a llegar el enlace Para que podáis ver la clase La formación Y os lo vais a perder, vale Así que en principio Vamos a tener esos tres días Bueno, en principio no Seguro vamos a tener esos tres días Las empresas con las que vamos a trabajar Dos están aseguradas, vale Pero una Están haciendo un poco el tonto Y me están tocando las pelotas No lo voy a negar Así que de momento No voy a decir el pecador Pero si al final No hace las cosas como las tienen que hacer Pues diré que empresa es Se caerá De la promoción Por así decirlo Y a lo mejor entra otra Ya lo veremos Una bastante grande, vale Así que En ese aspecto No os preocupéis Porque a vosotros Entiendo que lo que os importa más Es la parte de la formación Pero bueno No está de más Tampoco encontrar un nuevo lugar Donde operar Y es que Yo soy el primero Que ahora cuando bajo a España No me deja utilizar Bybit Y necesito otras alternativas, vale Para todos aquellos Que se estén preguntando Si yo sigo operando en Bybit La respuesta es sí, vale Yo estoy en Andorra Y puedo seguir operando con Bybit ¿Recomiendo seguir en Bybit? Sí Sinceramente Para mí Era el mejor lugar donde operar Y lo voy a seguir diciendo A pesar de que Ahora mismo Pues la mayoría de gente No puede operar ahí, vale Por tanto Si queréis operar en spot Os sigo recomendando Bybit Y tenéis el enlace En la descripción para Bybit Si estáis fuera de España Os sigo recomendando Bybit, vale Todo el que esté fuera de España Por mí En mi opinión Debería seguir utilizando Bybit Ahora el que está en España No lo puede utilizar Y tiene que buscar un plan B, vale Así que Vamos a buscar Esos planes B A ver cuál es el que más nos convence Porque ya sabéis que Bueno Pues a la hora de elegir Exchense Hay que tener bastantes cosas en cuenta Sobre todo la confianza que nos den Que no se vaya el Exchense a la mierda Que no desaparezca ni nada por el estilo Vale Y luego aparte de eso Pues que nos sea útil Que nos sea funcional Que nos sintamos cómodos Operando, vale Es muy importante Que tenga una interfaz agradable Que tenga una interfaz rápida Que la ejecución de las órdenes Sea pues también rápida Que se ejecute las órdenes Al precio que tú le estás pidiendo Etcétera, etcétera, vale Ya sabéis O si no lo sabéis Os lo digo Cada Exchense es un mundo Y pues hay algunos que son mejores Para unas cosas Y otros que son peores para otras Vale Entonces lo que vamos a hacer Es también vamos a ir comparándolos Y vamos a ir revisando Pues toda la tabla de Las comisiones De las FIS Vamos a ver cuál tiene mejores comisiones Cuál nos interesa más Para hacer operaciones en el corto plazo Cuál nos interesa más Para hacer operaciones en el largo plazo Cuál es más amigable Para el trader novato Vamos a mirarlo absolutamente todo Así que Pues lo dicho La semana que viene Vais a tener una semana bastante plagadita De trading y de aprender Que creo que os va a venir muy bien Y espero que os podáis llevar Ese conocimiento para casa Aprovecho también para informaros Que en el próximo vídeo Os voy a hablar sobre La tarjeta de Bybit Vale Y es que Por si no lo sabéis Bybit lleva ya bastante tiempo Trabajando en sacar su tarjeta De débito al mercado Vale Una tarjeta con la cual Vas a poder utilizar tus criptomonedas Para hacer compras En cualquier lugar Entonces El próximo vídeo Va a ir sobre eso Yo tengo una tarjeta de criptos Y me ha salvado la vida Muchísimas veces Vale Y os recomiendo A todos Que si estáis metidos En criptos y demás Pues tengáis siempre una tarjeta Para poder hacer gastos rápidos O cualquier cosa Preguntas que os haréis muchos Por la parte de Bybit Como está pasando Por la regulación española Ya ha quitado los futuros Y ahora está ya Más aceptada por la CNMV Pues obviamente Oye A la hora de pedir la tarjeta Pues va a ser todo Con muchas menos complicaciones Y la CNMV Pues no se va a quejar Ni va a decir nada Para los que os estéis preguntando Oye Pero pueden saber Lo que hago con esa tarjeta Obviamente sí En la tarjeta Va a ser imprescindible Pasar un KYC Esto es lo de siempre Chicos El que quiera Total privacidad Pues obviamente No va a poder Aprovecharse De estas facilidades Del poder decir Oye Tengo mi dinero de trading Y con la misma Lo paso aquí Y lo gasto con la tarjeta Pum Súper rápido No vas a poder aprovechar eso Si buscas anonimato Absoluto Pero si oye Tú tienes tus cuentas Totalmente reguladas Has pasado tu KYC y demás Pues oye Es una manera muy sencilla De decir Lo que tengo Lo gasto Y no tengo que hacer Una transferencia al banco Para no sé qué No sé cuántos Bueno ya sabes ¿Vale? Como os digo A mí personalmente La tarjeta cripto que tengo Me ha salvado la vida Mil veces Voy a pedir ya La tarjeta de Bybit Que os explicaré En el siguiente vídeo Cómo se hace Y vamos a ver qué tal funciona Ojalá vaya súper bien Porque como os digo Pues yo personalmente Sigo utilizando Bybit Así que Me facilita mucho la vida El poder decir Oye mira Creo que estoy ganando en trading Luego cojo Y me lo puedo gastar Con la tarjeta Al toque ¿Vale? Así que Estad muy atentos A ese próximo vídeo Y también deciros Que la semana que viene A pesar de que voy a estar de viaje Pues voy a estar haciendo Estos webinars Estas formaciones De tres días ¿Vale? Así que lo único Si hago vídeos La semana que viene Que el vídeo Que tendremos asegurado Será el del lunes Y el resto de la semana Lo veremos Quiero dejar grabado El vídeo De mis peores inversiones ¿Vale? Para la semana que viene Y si hago algún vídeo más Pues no veréis este fondo Que es una mierda Pero bueno Ya es el fondo Que estáis acostumbrados a ver Sé que lo tengo que decorar No me lo digáis más veces No veréis este fondo Veréis un fondo distinto Y veréis una calidad De imagen peor Pero bueno Al final lo importante Como siempre Es el contenido ¿Vale? Eso es todo chicos Espero que os haya gustado el vídeo Recordad Lo más importante De este vídeo El motivo de este vídeo Es el tema de la formación ¿Vale? Totalmente gratuita Martes, miércoles, jueves De la semana que viene De 7 de la tarde A 9 de la noche ¿Vale? Regístrate Tienes el enlace En la descripción Si te quieres ir registrando Las plataformas Que vamos a utilizar También tienes los enlaces Ahí abajo Si te quieres esperar A hacerlo conmigo En directo Lo haremos en directo Podréis preguntar Vuestras dudas Podréis preguntar todo Lo podéis hacer también En ese momento ¿Vale? Así que eso es todo Espero os haya gustado el vídeo Y como siempre Nos vemos en próximos vídeos Chao, chao Chau 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 Chau